El día de ayer tuve la oportunidad de ver la película de Mortal Kombat 2021, la cual me pareció decente, pero creo que le faltó algo para llegar a ser realmente un Mortal Kombat. Pero luego después de verla recordé algo de Mortal Kombat Trilogy, algo que me gustaba bastante y que me parecía muy interesante en los efectos del juego. Que era que al momento de golpear tú muchas veces a tu enemigo, se te iba llenando una barra que se llamaba la barra de agresor, la cual después de llenarla por completo hacía que a tu personaje le salieran sombras de su mismo personaje en la parte de atrás y se veía muy chévere, muy bacano a la vista. Luego de eso recordé que en un juego de pelea también, que era uno de mis favoritos hace muchos años, que se llama Capcom vs SNK2, hay una barra que es la barra A Group, la cual hace que a tu personaje le salga ese mismo efecto de sombras detrás de él. Y dije, ¿por qué no agregarle ese efecto a nuestro juego? Y aquí se los traigo. En el día de hoy vamos a aprender cómo realizar este interesante y bonito efecto a nuestro personaje, para darle un toque de efecto de velocidad a los movimientos de nuestro personaje. Así que prepárense, vayan abriendo su Unity, soy JD Club Gamersome y empezamos. Bueno, para empezar quiero decirles que este es un script muy sencillo. Vamos a crearlo dentro del Player Scripts y lo voy a llamar Ghost o Shadow, mejor. Así que empezamos. El primero que vamos a crearse es un Public Game Object. Puedo poner un poquito más grande esto. Public Game Object que voy a llamar Shadow. Shadow. Vamos a poner un tablo. Vamos a tener también un private float llamado Shadow Time. A CD de countdown o de conteo regresivo. Y vamos a también a tener un Public Float llamado Shadow Time que es el tiempo inicial en el que va a aparecer nuestra sombra. en start vamos a colocar que el shadowTimeCD el cooldown va a ser igual a shadowTime y luego vamos a ir preparándonos con un publicMethod un public void llamado instantiateShadow este método es el que vamos a llamar para crear nuestra sombra pero primero vamos a crear la sombra aquí en Unity vamos a crear un nuevo GameObject reiniciar el transform para que aparezca por acá y este GameObject que voy a llamar Shadow le voy a colocar un SpriteRenderer este SpriteRenderer va a ser uno de los Sprites de nuestro personaje escogeré este, no sé cuál, este, Iron Man lo muevo un poquito para verlo, aquí está luego a shadow le vamos a crear una animación seleccionamos la sombra o seleccionamos el GameObject abrimos la parte donde dice animation y animator aunque realmente solamente vamos a necesitar animation si no lo encuentran está en component, perdón, window, animation y animation, aquí está al seleccionarlo ustedes van a poder darle clic donde dice create y aquí vamos a irnos a nuestra carpeta de animaciones pongamos player y aquí voy a colocar, no, no player, ghost, creemos una nueva carpeta, esa carpeta se va a llamar Shadow y aquí voy a colocar Shadow, bueno para animar nuestra sombra lo que vamos a hacer primero es darle clic al botón rojo de grabar aquí voy a tomar el color, lo voy a bajar y lo voy a subir para que quede registrado el color original de nuestro fantasma pero lo voy a poner un poquito transparente, no totalmente transparente, un poquito, digamos que hasta 231 luego voy a pasar a los 15 segundos, perdón 15, creo que son centésimas de segundos y voy a cambiar el color a un poquito más transparente y luego de eso me voy a mover hasta 0.30 y aquí lo voy a cambiar a completamente transparente para que nuestro fantasma cada vez que aparezca se desaparezca de esta manera luego selecciono el fantasma, le voy a dar clic donde dice animator y donde dice shadow selecciono el shadow que tiene como figurita de triángulo y aquí arriba donde dice loop time se lo voy a retirar para que no haga looping esa animación listo, entonces ya tenemos nuestra sombra, vamos a llevar esta sombra a nuestra carpeta de prefabs para que se muestre correctamente la sombra debemos cambiar el sorting layer de nuestra sombra de layer default a layer player y lo mismo en sorting layer lo vamos a colocar como player voy a ponerle menos uno para que aparezca una capa detrás de nuestro personaje ahora si tomo el shadow y lo voy a llevar aquí a friends listo, ya tenemos nuestro game object ese game object es el que colocamos aquí, de shadow así que a nuestro player le voy a agregar entonces el script de shadow tomo el prefab de shadow, lo arrastro hacia donde está el game object shadow y shadow time voy a ponerlo 0.1 ahora vamos a irnos al método de update y vamos a restarle un punto cada segundo a shadow time por lo cual vamos a colocar si shadow time cooldown es mayor a 0 entonces vamos a tomar shadow time cooldown y le vamos a restar time.delta time que es 1 punto cada segundo si no es mayor a 0 o sea si es menor a 0 vamos a hacer de nuevo que el shadow time vuelva a su estado original que es 0.1 que lo colocamos en unit en este momento aquí es donde vamos a crear la sombra así que tomo este método lo coloco acá y empezamos a crearla vamos a instanciar un game object que lo voy a colocar con nombre current shadow igual a instanciate shadow donde en la posición de nuestro jugador sin ninguna rotación quaternion.identity vamos a darle guardar y probemos como se ve ah bueno hay que retirar la sombra de aquí ahora sí una de las cosas que va a suceder claramente es que está instanciando e instanciando e instanciando miles de sombras y eso no es lo que queremos voy a pausar y voy a llevarme a mi personaje a la parte donde voy a poder verlo bien con la cámara hacia acá y aunque ya tengo la sombra y se está desapareciendo no se está eliminando entonces lo que voy a hacer es que voy a destruir la sombra que cree voy a llamar el método destroy voy a destruir la sombra que acabo de crear en 0.31 segundos ¿por qué? porque la animación dura 0.30 entonces para darle tiempo de que se complete toda la animación regreso a Unity le doy play pero aquí está ahora tenemos la sombra que va detrás de nuestro personaje pero no tiene ningún tipo de animación no está mostrándose de la manera correcta así que vamos a hacerle esos cambios ¿qué necesitamos? primero que si mi personaje está corriendo a la izquierda la sombra mire hacia la izquierda y si está corriendo hacia la derecha la sombra mire hacia la derecha por lo cual vamos a colocar correntShadow.localScale perdón .transform.localScale va a ser igual al transform.localScale ¿de qué? de este GameObject que tiene el script de Shadows o sea de nuestro personaje y también vamos a hacer que correntShadow perdón currentShadow .getComponent spriteRenderer .sprite sea igual al transform.getComponent spriteRenderer .sprite .sprite ¿qué es esto? que el sprite que se está mostrando en nuestra sombra sea el mismo que está mostrando nuestro personaje así cada vez que brinque, que ataque, que camine de un lado a otro la sombra va a tener la misma animación ahora sí tenemos una sombra que está siguiendo de manera correcta al personaje otras cosas que ustedes pueden manejar acá es por ejemplo pueden colocar más tiempo en Shadow Time esto va a hacer que demore más en salir la sombra entre menos tenga más sombras saldrán ya todo depende a lo que ustedes quieran que se muestre en su juego también está a su conveniencia el hacer que la sombra aparezca únicamente cuando el personaje esté en movimiento o solamente cuando esté saltando por lo cual si yo quiero que cuando el personaje esté quieto ese efecto no aparezca tenemos que hacerle un cambio también al script el cambio que vamos a hacer es bastante sencillo y es dentro de la parte donde vamos a crear la sombra vamos a crear un condicional ¿qué vamos a hacer? si la velocidad que tiene mi Rigidbody punto Velocity punto X no es cero o sea si estoy en movimiento lateral o si estoy en movimiento horizontal perdón vertical voy a cambiar la X por la Y o sea si estoy moviéndome de la izquierda a la derecha o si estoy brincando o cayendo después de un salto voy a instanciar mi sombra si estoy quieto por completo no debería instanciarse ahora sí está quieto no hay sombra me muevo hay sombras salto y hay sombras porque ahora mismo tengo que en cualquier movimiento aparezca la sombra detrás del personaje de esta manera muchachos hemos terminado entonces este tutorial rápido de cómo hacer este efecto tipo Alucard en Castlevania Symphony of the Night espero que sea de su agrado espero que les sirva y que se acomode también a sus proyectos ya saben si el video les gustó dejen su like suscríbanse compartanlo y sobre todo denle a la campanita para poder continuar realizando más y mejores videos como este soy Jay de Club Gamerson y les quiero decir que estoy realmente emocionado ya quiero probar sus juegos quiero ver qué creaciones han hecho con este tutorial y con las ideas propias que ustedes han agregado a cada uno de sus juegos espero que los compartan conmigo y nos vemos pronto gamers